María José Favarón, pareja de Lotoki, contó cómo vive las condiciones en las que vive o en las que está en realidad el, vamos a decir, médico, entre comillas, que se encuentra en el complejo penitenciario número 1 de Ezeiza por el delito de lesiones graves contra cuatro mujeres, recordamos. Ella dijo que está pasando muchísimo frío, no voy a utilizar la misma palabra que utilizó ella, pero se está quejando de estas condiciones. Contó cómo está pasando los días, Aníbal Lotoki, que está estudiando sociología, que se ha llevado muchísimos libros, que está estudiando y que hizo un curso de computación también. Ella lo va a visitar todos los días que puede, hasta tres veces por semana. Dijo que lo ha ido a visitar hasta con fiebre ella, María José Favarón. Barbie, querida, pero el objetivo, ¿cuál sería? Que sintamos compasión, lástima, el pobrecito siente frío. O sea, la cantidad de gente, laburante, que también siente frío, que no tiene gas de red en su casa, que tiene que pagar la garrafa. Y pobre Lotoki, le vamos a hacer una vaquita a Maru para comprarle una estufa para la cárcel. Esa es la idea. A ver. Sí, por supuesto, ¿no? Yo cuento que María José Favarón se quejó de estas condiciones en donde está Aníbal Lotoki, que tiene mucho frío y demás. Por supuesto, cada uno puede pensar lo que quiere. Se preocupe y haga este reclamo, pero me parece que él está faltando un poquito de empatía para con las víctimas del doctor Lotoki. Aún ella cree en su inocencia, por supuesto, ella lo sigue visitando en la cárcel, nunca le soltó la mano. Y cuenta esto, que él está realmente con la cabeza en los libros, que sigue estudiando, que hizo este curso de computación, que ahora se metió en sociología, que se llevó muchísimos libros de sociología. Y ella cada vez que puede lo va a visitar. Y que tiene mucho frío. Mirá vos, que se caga de frío, va, directamente. Claro, vamos a citar textual porque lo dijo ella. Pero bueno, evidentemente no le gusta a María José Favaro en las condiciones en las que está Aníbal Lotoki, allí en el complejo penitenciario número 1 de Ezeiza. Muy bien.